Siéntate a ver el día Mira qué gusto hablar Ver el rayo de un gusto Donde empieza la avenida Descálsate en el aire Para ir No llegues ni papeles Hay tanta gloria allá Que al final nadie Tiene un sueño sin laureles Que tu cuerpo al menos esté limpio Para ir No llegues ni papeles No llegues ni papeles No llegues ni papeles Córrete hasta el espacio No llegues ni papeles No llegues ni papeles No llegues ni papeles No llegues ni papeles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video